Y bueno, finalmente se va a dar entonces la reapertura. Usted me va a contar si se va a realizar hoy, a partir de qué horario. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Canal 6, efectivamente. Hoy, a partir de las 18.30 horas, vuelve la reapertura, la alegría para de grandes y de chicos del Megapark, que va a estar en pleno funcionamiento, con protocolos, por supuesto, y con diferentes cosas que ya lo voy a anunciar. Bueno, vimos ya nomás en la entrada que va a haber un sector para entrar, otro para salir. Va a entrar una cantidad X de gente, por supuesto que ya no va a ser como antes, que entraba vía La Libertad de gente, va a haber alrededor de 70, 80 personas, estarán una hora y media aproximadamente, después sale esa gente, se desinfecta todas las instalaciones y se vuelve a entrar la otra tanta y así sucesivamente. Además, va a haber expendios, la otra vez le estaba mostrándose los expendios que tuvimos así, todo con alcohol, en la instalación del parque, con barbijo y con todos los protocolos que se tienen que hacer. Y distanciamiento, por supuesto. Por ejemplo, vamos a un caso, los patos que tenemos acá al lado nuestro, antes en estos patos entraban dos personas, ahora va a ir uno solo por juego. Y así sucesivamente en todos los juegos, con el distanciamiento correspondiente. Y si usted me permite, que ya la otra vez estuvieron, quiero hacer mi agradecimiento al señor Intendente, creo que el señor Ricardo, si no me equivoco, al señor Camilo, al director de comercio del señor Rodrigo, y a toda la gente de Salto, que se ha portado maravillosamente con el parque. Todo, sin excepción. Sin excepción, estuvieron acá presentes siempre, estuvieron colaborando cuando nosotros nos trabajábamos, trabajábamos en forma extraordinaria, por eso quiero agradecerle a ellos toda la atención que tuvo el pueblo en todo de esta ciudad de Salto. Bueno, Rubén, ¿cuánto tiempo se va a extender esta reapertura? Bueno, la reapertura, oíste que se están haciendo las reaperturas por sectores, así que todo diciembre vamos a estar acá en la ciudad de Salto. Y los horarios van a ser todos diariamente a partir de las 18 horas, con los protocolos correspondientes, por supuesto. Bueno, muy bien, Rubén, entonces esperemos que pueda recuperar todo y que realmente le vaya bien. Son más de 8 meses que estamos parados aquí, ¿ustedes se acuerdan? Que ustedes vinieron dos oportunidades, cuando había empezado la pandemia, a los pocos días estuvieron, después estuvieron otra vez, y veían cómo se estaban haciendo cosas acá, indudablemente tuvimos que cambiar esto, diciendo expendio y otras cositas para sobrevivir, por supuesto. Pero ahora, gracias a Dios, creo que las cosas vamos a tomar con seriedad, a la gente también, que traigan sus respectivos barbijos, el alcohol va a haber acá y todos los distanciamientos correspondientes. Gracias a Dios, la instalación de ustedes venden el parque, que es grande, ¿vio? Pero igual, y es el aire libre, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, esperemos que todo esto mejore para bien de todo pronto. ¿Y va a pasar las fiestas aquí, entonces? Efectivamente, acá en Salto le vamos a pasar las fiestas, así que le agradezco nuevamente a toda la gente que de una, a ustedes también que han venido siempre, que han estado con el parque, y a toda la gente que de una u otra manera ha estado al lado del parque. Bueno, muy bien. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y será hasta cualquier momento. Ah, y ahora les voy a entregar entradas totalmente gratis, para que las sorteen en sus respectivos programas, para cualquier día, viernes, sábado, domingo, cuando quiera, no tiene vencimientos en entrada y es para cualquier juego mecánico. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días.